Luego de que medios estadounidenses reportaran la posible salida de Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel debido a un desacuerdo financiero entre Disney y Sony Pictures, un portavoz de esta última compañía lanzó un comunicado en el que se manifiesta que se sienten decepcionados y en el que se le atribuye a Disney la decisión de que Kevin Feige no sea más el productor de las siguientes películas del arácnido. Sony Pictures apunta que Kevin Feige podría tener demasiado trabajo por delante ya que Marvel incorporará nuevos personajes tras la compra que hizo Disney de Fox. Aunque hubo negociaciones entre Disney y Sony para extender el acuerdo y así producir nuevas películas de Spider-Man con Tom Holland como protagonista, pues estas conversaciones no llegaron a un buen término. En resumen, ya no veremos a Spider-Man siendo parte de Los Vengadores.